Sara es una joven, quien termina siendo secuestrada por la criminal irlandesa Maddie Hayes, ya que fue a hacer ejercicios, en medio del bosque. Luego la señorita Maddie, llama al padre de Sara, Patrick, un miembro de un jurado en el que amenaza con matar a Sara si Patrick no fuerza un juicio nulo contra su padre, Horace, que está siendo juzgado en un caso judicial. Mientras tanto, los ex marines de Jake Carter y Luke Trapper, se encuentran con un hombre llamado Graham, en una cervecería, en eso escuchan un grito en el interior y entran en la habitación de donde vino, donde se encuentran con Maddie y sus secuaces que tienen a Sara como rehén. Graham entra y termina siendo asesinado por Maddie. Jake y Luke se enfrentan a los secuaces, mientras que Patrick luchaba por llegar a un acuerdo para Horace. Más tarde, Jake, Luke y Sara se enfrentan a más secuaces en un sistema de túneles subterráneos y finalmente son inmovilizados. Jake recibe un disparo y resulta herido, mientras que Maddie recupera a Sara, así que Jake confía en que Luke pueda rescatar a Sara. Jake se sacrifica corriendo hacia los secuaces, matando a todos los que puede y Maddie es la quien lo termina matándolo, enterrándole un cuchillo al corazón. Luke sigue a Maddie y la enfrenta en un bote, siendo un combate de cuerpo a cuerpo. Luke logra dominar a Maddie con una cuerda y la termina por arrojarla por la borda, con un ancla conectada a la cuerda cae al agua y con eso se ahoga. Por último Luke le da el último adiós a Jake y la película termina con un homenaje a Jake Carter. Habían tres niños y los tres eran hermanos, sus nombres eran Jeremy, Elizabeth y Harry. Vivían con su vaciosa madre, una mujer divorciada a dictar trabajo, que a la vez pasa tiempo de caridad con sus hijos y solamente les habla para criticarlos o regañarlos desde que su esposo se fue. Las cosas son un temendo desastre para los tres hermanos, pues resulta que el director de la escuela arresta a Jeremy por defender a su hermano menor de un bully llamado Ricky Turner. También detiene a Harry, quien no hizo nada malo y luego a Elizabeth, quien sostenía un cigarro. Obviamente el director de la escuela llama a su madre y la programa para una cita para el primer día de vacaciones de verano. Luego de salir de la escuela, visitan a su vecina, la señora Cabur, quien es carlinera. Ahí ella les habla de un antiguo hechizo que hará desaparecer a su madre junto con todos sus recuerdos de ella, pero les advierte que volar a alguien es muy peligroso. Obviamente al regresar a su casa, los tres hermanos estarían castigados y esta misma noche recitan el hechizo, que de hecho funcionó. A la otro día el director va a romperle los huevos a los tres hermanos presentándose en su casa y la huevo quiere que la madre esté presente ahí para charlar sobre sus hijos. Por obvias razones no pueden decir nada sobre el hechizo que hicieron e inventan una excusa de que su madre salió temprano por una emergencia. Como el hechizo funcionó, Van se lo cuenta a su vecina, la bruja jardinera, quienes habla de un lugar en la ciudad llamado Mommy Marker, donde se puede encontrar cualquier tipo de madre y que solo hable los domingos a las 3 de la tarde. Su política es que cada cliente reciba tres toques, cada uno de los cuales es bueno para llevar una madre a la vez. También existe Daddy Marker, pero ese lugar no se puede ingresar a menos de que hayas encontrado una madre adecuada. Como los hermanos estarían muy desesperados, eligen a una mujer francesa millonaria que disfruta de la naturaleza y las excursiones que trabaja como artista del circo en Rusia. Las cosas no resultarían muy bien con la primera madre que tendrían siendo esta la mujer francesa millonaria. Como la primera madre no funcionan las cosas y tampoco con la segunda ni con la tercera, los hermanos deciden regresar al mercado de mamás. Primero con su primera mamá le ponen una iguana y de ahí empieza a haber un caos por todo el circo. Los gerentes los empiezan a seguir, incluso sus dos antiguas mamás los perseguirían pero y los atrapan. Al final un gerente los termina sacando del circo. La razón por la que no funcionarían las cosas con sus otras dos mamás fue porque los niños no se adaptaron a su forma de ser. Con su segunda madre hicieron un escuchar al bosque y después por la noche termina lloviendo y después los obliga a hacer ejercicio. Con su tercera madre le destruyeron por completo su autobús y de paso golpean al hombre fuerte del circo. Y si, Ander Gigante sería el hombre fuerte del circo. Estando en aprietos acune con su vecina la señora Kabur. Ella les explica que el hechizo solo se puede romper si declara algo de su madre. Trata de encontrar algo bonito de un recuerdo que tuvieron con su madre y funciona. Y el elector termina cayendo en una etapa para animales que la madre funcionista hizo para capturar a un mapache. Ray Thompson es un policía que trabaja en antinarcóticos y él estaba en una misión encubierta. La misión casi estuvo a punto de ser estropeada por su compañero pero gracias a que le disparó a su compañero así de esa forma se ganó la confianza de un luso llamado Nicolai y así de paso podrían arrestarlo ya que estaba vendiendo armas ilegalmente. Claro que después su compañero se enojó bastante con Ray por haber disparado. Pero Ray le dice que se calme porque al final tenía un chalenco antibalas. De vuelta a la estación de policía a Ray le dan una suspensión. Ray no solo es un policía sino también un padre que desafortunadamente su hijo había muerto. Dentro de un paquete que Ray había encontrado hallaron una nota con una dirección y en esa dirección aparecería un video de un niño que había sido secuestrado. El niño tenía un montón de explosivos atados a su cuerpo y si no le dan cierta cantidad de dinero al sujeto pues el niño moriría. Entonces Ray sería la persona encargada de ser el portador de dinero para que así liberen al niño de un rescate de unos 2.112 dólares con 35 centavos. El lugar para darle el dinero al luso sería en un estadio de lucha libre y el dinero justamente llega a manos del luso quien lo coloca en otra bolsa para evitar que lo persigan ya que la bolsa que llevaba Ray tenía un lastrador. Sin embargo el hombre es descubierto por uno de los policías lo que desata una persecución dentro del backstage. Durante la persecución ocurre el famoso incidente del meme con la patada de Dove Seager a Rusev. Posteriormente Ray logra disparar al sujeto y luego revisa su camiseta para buscar si hay pistas y no se cuenta que solo quedan 6 horas de resolver el caso. Así que van a un lugar donde hacen tatuajes pero el lugar no sería de mucha ayuda. Después Ray va con el ruso Nikolai a quien termina por arcar y le cuenta sobre una persona que hace explosivos rusos. Y después sale huyendo Ray porque la esposa de Nikolai le estaba disparando. Mientras tanto encuentran al padre de niño cuyo nombre es Anatolik y mientras que Ray se mete al consulado ruso lo domina fácilmente. Luego van al departamento de un extraño que aparentemente está obsesionado con Ray. Mientras buscaban pistas al Ray le roban la camioneta. Llega con el creador de bombas quien resulta ser un ucraniano y su nombre es Slava. Les revela que lo único que tienen que hacer es inmovilizar al pasador antes de quitarle el chaleco. Sin embargo en ese momento llega su antiguo compañero y le rocía gas llevándose a la estación de policía. Resulta que debido a la suspensión que tenía Ray pues no podía involucrarse en ninguno de los casos. Por lo que lo acusaron de estar confaburado con el sujeto. Ray estando alto de la situación golpea a sus propios compañeros y hay otra persecución en el que escapa con la teniente. Resulta que un tal Pavel Igor fue atapado por Ray Thompson fue reportado a Lucia y se suicidó meses después. Tenía 112 dólares con 35 centavos a quien le disparó en la cabeza al principio era el hermano buscando venganza. Por último van a un expósito de chatarra para ver si podían encontrar al niño pero todo eso sería una trampa. Sin embargo la teniente se da cuenta de que el niño podía estar en el departamento de policías y cuando iban saliendo a la estación de policías lo persigue el luso Nikolai y pues al final el uso se le cae una granada en el mismo auto que iba a tirar y explota lento con él y al final rescata al niño y fina la película. Si estos resúmenes te han dejado con las ganas de seguir viendo más resúmenes de películas te invito a hacer clic en el vídeo que está apareciendo justo ahora en tu pantalla espero que les haya gustado tanto como yo disfruté creándolo. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones de esa manera nunca te verás ni uno de mis resúmenes. Hasta la próxima aventura cinematográfica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!